¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luzor? Acabo de derramar agua en mi PC ¡Aaah! ¡Pensos! ¡Te aplaudo! Se llamaba PC de Luzor ¡Pendejo! Pero solamente me faltan 6 minutos Para terminar la misión especial Y ya, tengo la caja de la iglesia No, pon la guan, no pongas el cuchillo El cuchillo no se es pendejo, pechad ¿Pensos no vas a acabar? Yo te adoro el chido, no sé qué dije Pero mira, te adoro porque cuchillo es lo que esperaba Cállate, Luzor Digo, cállate, Luzor ¿Yo qué? ¿Yo qué? No, tú no, tú no Es que me confunden Luzo, Lucho, Luzor Ya no sé a quién me estoy refiriendo ¿Cómo sí? ¡Lucado también! ¡Lucado, Luzor! Bueno, Lucado ya lo reconozco por el Morfeo Tu primero, Morfeo Ven acá, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Atrás, atrás, atrás! Uy, tienes uno atrás, Viper Te lo juro por mi madre En serio, te lo juro por mi madre Y viene uno atrás Ahí viene uno por la otra ¿Por qué tiene el rumo? Ah, puedo lanzar granas No, no me veo No, no me veo No, no, no Ahí está, primera muerte Se la pelan todos Y a sus hermanos también ¡Ay! ¡Me alargó la verga! ¡No! Ese era mi presa, güey Mira ese cliquero, hijo de puta Mira ese cliquero Mis dos cosmitos Que cuchillas al mismo tiempo ahí No, te aparece, güey ¡Trabajo, hijo de puta! ¿Quedaste como el de Tommy Jerry? Me cago en la puta ¡Ah! ¡Pumacana! ¡No! ¡A robar, pato! Dime que no estás grabando ¡Luchoooo! ¡Ay! ¡Mierda! Estuvo buena Estuvo buena En realidad, dime En realidad, dime que no estás grabando esto, por favor ¿Dónde? ¡Ah! ¡Chalequero! ¡Chalequero! Lo estoy grabando ¡Trabajo limpio! ¡Mierda! ¿En serio? Sí, lo estoy grabando No mames Es que había prometido Es que había prometido Que si acababa esta misión especial Los últimos minutos de la misión Lo iba a grabar Y que me mata con una granada ¡Pero qué vergüenza! C5 ¡Ah! ¡C5! ¡Métatela por el culo! ¡Me caga esa gente que usa la C5! Con razón No quería cuchillo, huevo ¡Qué asco! Un rata No mames NOOO N�네berde Me había quitado el cuchillo Ay mira donde parecí Me regaló Yo no estaba ni mal Uy! No era mi intención No está 27 de vida Hijo de puta Dekiler Ah Kik era asqueroso Chupa la pija, tú tienes de la mierda, C5 Mano, chupala No, a la verga Lucho, Lucho, Lucho Atrás, 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 ¿qué? Un metro ocho Ah, no, es un metro seis ¿Cómo? Pinche brazo de mierda Ay, perdón ¿Quién me mató con esa verga? ¿Qué puta madre, eh? Fue doblas cuchilladas ahí, Shady, eh Ah, no, es un tocado, perdón ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Surprise ¡No! Surprise, motherfucker La devolvió ¡Hola! ¡No! A volar, Pato ¿Qué pasa? ¿En serio, negro? No me puedes tapar con sus seis A volar, Pato No, porque literal no pude tirarlo bien Verga Amigo, ya me caí ¡Ay! ¡Perdí atrás de ti! ¡Perdí atrás de ti todo el rato que estabas corriendo! ¡Es increíble que no me hayas visto! O sea, brinqué, te acuchillé Y fallé no sé cuántas veces Y ahora sí, no me cago ¿Cómo es lo que me dijiste que no estás? Bueno, amigo, yo fui un fantasmaturo No es cierto, está arriba, ahí en donde se brinca En el punto de A En el punto de A No, para nada Ahí abajo ¡Cállate! Ahí No mames ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Muérate! ¡Gracias! ¡Verga! ¡Respetándose! ¡Me está matando la niña! ¡Me cago en la puta! Bueno, mano, yo estoy afk Yo no voy a jugar en un rato ¿Qué me ha preguntado? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre y se cayó! ¡Su madre! ¡Bueno, chicos! ¡Mira! ¡Su madre por dos! ¡Duca dos! ¡No! ¡No me jodas, tronco! ¡No, que señor está traidísimo! ¡No mames! ¡Con la wepera! ¡Sigue en 43! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Uy, Lucho! ¡Tienes un C5 en la cara! ¡Jajajaja! ¡Ahora a ti no te mato! ¡Jajaja! ¡Tienes un C5 en la cara! ¡No, joder, weón! ¡Como con la mierda! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No vayas para allá! ¡No vayas para allá! ¡No vayas para allá, Lucado! ¡No vayas para allá! ¡Hay un C5! ¡Hay un C5! ¡No vayas para allá! ¡No vayas para allá! Ese 5, ese 5, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi... ¡No vayas! ¡Ahí hay un C5! ¡Solo mate la ciudad y ya se va el C5 de ahí! ¡No, amor! ¡Ya ya le exploteé! ¡Ya le exploteé! ¡No pueden explotar! ¡No! ¡Qué rata! ¡Eso no fue C5! ¡No, weón! ¡Eso no fue C5! ¡Eso no fue C5! ¡Eso no fue C5! ¡Eso no fue C5! ¡Muérete, perro! ¡No, amigo! ¡No, yo no quiero perder mi cabeza! ¡A la pokebola! ¡Ata! ¡Ay no! ¡No te di! ¡Tim, tim, tim! ¡Y ahora soy una mujer! ¡Aaah! ¡Me vale pinto que seas una mujer! ¡Jajajaja! 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 ¡Salió de clase! ¡Si a la Carla ni siquiera le doy mi misericordia! ¡Imagínate! ¡Li! ¡Uy, su madre! ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! ¡Viper! 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 ¡Nos has sigo de puta! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo se ríe elolnita? ¡Silencio! Se rię como si fuera un villano de la película Silencio Mi villano favorito, güey ¡Ay puta! ¿Cómo se ria Drub? ¿Cómo se ria Drub este? ¡Ain purỴ! ¡Sí! ¡Ja ja 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 ja! ¡De calle a Minion! ¡Tu eres el Minion, cabrón! Y Rata ¡Oh no! Shaddie es la niña pequeña de ahi del villano favorito ¡La más pequeña! ¡Chapu! ¿Cómo se llama? Me cago, entonces cinco, hijo de puta madre, muérete. Hermoso. Es hermoso, es hermoso y desconocido. Tiene que? Su novia. ¿Tiene su radio? Espérate, ¿cómo te dije? No sé, no te entendí la verdad. Ya me acordé, gendagnol. Verga, no ando. Mira, tengo a dos que no sé por cuál irme. ¡Tres con este malito de la C5! ¡Hijo de puta! Yo tengo cuatro de vida y no tengo miedo a morir. ¡What? Lucho, Lucho, cuatro de vida. Como lo supo. No, hermanito. ¡Alejate! ¡Alejate, Satanás! No te maté. No seas de Satanás, soy una mujer. ¡Es lo mismo! Sí, sí, no es... ¿Cuántos se murieron ahí? Yo quería esas killes, güey. ¡Pinchichad, hijo de puta! Por eso nadie te va a caer. ¡Unos putas por seis metros! ¡Eres adoptado! ¡Uh, eso duele! ¡No, no, no! ¡Pero yo no estoy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué verga el cabrón! ¿No más cuatro? ¡Caramba! ¿Qué pasa si acabas de hacer un ritual? ¡Hijo de coma tres! ¡Un ritual ese de ninja! ¡No, no, no! ¡Si da rato! No me voy a c para después... Errrrrrrrrr No me voy a ced. A la pokebola Oye, no me lo borren No, 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 no Uy, estuvo cerca Verga, no lo mató a nadie Oye, Vipers, que pedo con tu vida Deja de seguirme, cabrón Eh, cabrón Vipers, no nos esfuesta Bocaca, youtuber ¿Quién fue? No, no, no No, no, no Así que ven acá, perra Ontas, cabrón Ontas, cabrón Ontas, bebé Déjame saltar aunque sea, huevón Uy, me hackearon los labios Me hackearon los labios Ocho, ocho, espérate, espérate Atrás, tiene C5, C5, C5 La chuta Ahí es C5 La cuchilla, p*** La asesina El niño Me mató al chico Minecraft Minecraft Tres cuchillas a Shady y no lo mato WTF Ah no, fue Lucho, fue Lucho Sigo vivo, p*** Lucas Ahí está Ahí está Me equivoqué, dirección, ¿dónde estás? Ahí está Cuando, cuando estábamos en un, en un O sea, estábamos contra Lucho en nuestra estación Ajá Y, y una vez estaba corriendo y gritó Masei Masei, no, ese fue Luzo, ese fue Luzu Luzu, perdón Me estoy luchando a todos 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 contra Lucho Todos contra Lucho Todos contra Lucho Todos contra Lucho ¡Está allá! ¡Lol! Me ganó el potu No Yo ni pude saltar Verga, no me creo Me atravesó Gendrannis de la nada WTF Parecía fantástico Uy, lo vi volar Ese man Ese man Me voló a Narnia, wey Uy, no me, no me, no me No sabes dar con cuchillo Rata tuyo Ay, otra rata No 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 que No Vimper se mete en la batalla de hombres Uy Se le la acción Uy Que me ves puto Uy No Por la mente de Shady Se escuchó esto No Yo voy por él No, no, no Nadie me mate Yo voy por Shady Por matar esos dos No estás No estás No estás No estás No estás Úlico de puta Lo vi morir El Po No No, no Qué asco No Buenas Shady Se mató el agrado ¿Qué dijo? Hola Cuatro de vida, wey Te saludé, dijiste hola y yo dije hola Wey, ¿cómo es que? Me cargo en tu Maldita asistencia Atrás, atrás está Shady ¡El Shady es el C5! Ay, otra vez con el C5 No Oh, no Shady, ¿cuántas veces te has caído el día de hoy? ¿Dónde? Un metro, estás loco Eh tantito En primer brazo de negro No Esa ve el foto, así que agradecimelo Me mató ¿Alguien se bullo? ¡Pero qué! Y voló, y voló el pobre Y se mató el otro bestia De todas las personas locados me matan con una más dos No mames, weón Que Gendrachnil me acaba de matar con la mierda de Lack, weón Qué asco Pues tú que no te movías, men Y pues yo no sabía Pero te lo juro que me estaba moviendo Y de la nada mi internet estaba movida Otra vez con la pinche más dos El poder de los pobres Te eché la bomba de la marihuana ¡Coño! Me da la marihuana Lo pensaste, ¿verdad? Lo pensaste No retrotoma Ahí está No, Lukao no Te le quiero dar uno de vida Te tomo mejor ¡Rata! ¡Qué le quiero dar! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Muy agradecido ¡Coño! No lo vi No vi la granada ¿Qué pedo con mi vida? ¡Hijo! 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 ¡Hija! 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 ¿Qué? ¡Veeper! ¿Cuál es tu puto pedo conmigo? ¿Cuál es tu puto pedo conmigo? ¡Hija! 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 Ahí está el pedo, güey ¿Qué dijo? Ay empanadas ¡Perga! ¡Jajaja! ¡El 90% de mis muertes es por culpa de Shady y su puto C5! ¡Me cae de puta! que feo que feo ya está afectado no me matan no 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 aguanta aguanta perro cállese ay su madre el tiene 4 de vida esto fue exagerado ay perfecto se entoró mi voz aquí me acordé de pingüino ese que hace no ustedes nunca vieron ese pingüino de pequeños que hacía como que la tropa muy para adelante así como si fuera mi pe... espera que verga se cae un gendermin atrás quien dice pokemon mira yo me estoy haciendo a un lado a 3 metros de lucho un cliquero de la verga no para nada hermano que paso tenias verga me cago en la puta ¡haz! no me mates mira podemos hacer la paz podemos hacer la paz ah Acabamos esto, que voy 28.50 Como baja un poco No le doy ¿Qué es esto? No, no, ya está, me retiro No puede ser Tomame Móyete Móble Mierda Más, tú en el humo, si es mamón Es Batman Es que tiene que ver eso, verga No, es para nada, amiguito No veo nadie, cabrón No veo nadie No veo a nadie Mierda Puto Sigue, sigue, sigue Al mismo tiempo se murieron esos dos Al mismo tiempo se murieron esos dos En la mano se tomaron Y murieron en mano Y ahorita van a vista Su madre, Shady, su madre No, no, no Chady, ¿cuántas veces te has caído? El día de hoy El día de hoy Unas 50 No mames, se me laggeó ahí, que pedo 30 gps Bueno, va más o menos Verga Mamón, que tiro en su mano Puto, el que vaya último Chicos, me quedé buggeado, alguien me mata Plunk ¿Dónde quedaste? Diga, ¿dónde voy corriendo? Diga, ¿dónde voy corriendo? No sé cómo me quedé buggeado Estoy saltando Ya voy, ya voy, te ayudo No lo veo ¿Dónde tú? Todo el mundo fue para allá Mano, estoy buggeado, que asco Ay, me mató, en serio Me mató, en serio Ya, listo Ay, rompí mi No, perdiste tu tiempo ahí, Viper Perdiste todo tu puto tiempo ahí Estaba escondido y Viper no aprovechó para matarme Oye, cuento Oye, en serio Como se me baja el KDA me va a petar un huevo ¿Qué dijo? No, qué mierda Como se me baja el KDA Solito se cayó Muérese Hola, Luzor Muérese ¿Qué grito más varonil, perro? ¿Qué dijo? ¿Carne fresca? No, mami ¡Coño! No puedo con mi perro Ya sé que eres verga Ay, no ¿Por qué me bajé? ¿Por qué? ¡Coño, me bajé! Muérese Muérese Pobre Gendron Me caga ya, Chadi Con sus cincos Métetela por el culo No entra No apto para ratas No 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 Ah, pero yo vi con 17 kills WTF, ¿cómo se encoranada? Geometría para el mundo Y va arrastrando ¡Wuah! ¡Wuah! ¡No, wey, 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 wey! ¡Te vi, me matas! ¡Wuah, wey, wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! Cuidado Con cariño, perro Muérete No, tu puta madre No, tu puta madre No, tu puta madre ¡Wuah! No, no, Luzor La fregaste Iba por Gendrack No es mi culpa, bro ¿No? Se quitó la vida Solamente para matarlo ¡Coño! ¿Qué no, gp? Te mato Oye, gp Me voy a tener que tener Es un cinturón ¡Cuidado! 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 ¿De dónde vino Luzor? De mi espalda, perro ¿De dónde le mata Luzor? ¿Aquí está? No, 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 no ¡No, no! ¡Estoy a tres! ¡FOTOS METROS DE TI! ¡Ay, miércoles! ¡Hola Luxo! ¡Hola Viper! ¡¿QUÉ?! ¡Y no concreto la matanza! ¡Tamo! 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 ¡No! ¡WHAT?! ¡Ahí está Brasil! ¡Shady! ¡Shady malo! ¡Él te dijo que... ¡Minecraftsidio! ¡Minecraftsidio! ¡Tú lasidio! ¡Tú lasidio! ¡Tu mamá es un besito! ¡No mames! ¡Quítenme a Viper por favor! ¡Me está persiguiendo en todo el puto mapa! ¡Pero pégale un chutazo y ya está! ¡No puedo porque el cabrón es un hacker! ¡Hola Viper! ¡Que yo no soy centra! ¡Oy! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Yuu! ¡Yupi! 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 ¿Y ese teletubio? Ya creo que... En realidad fuera a ver a Mario Bros. No sé porqué me salí como un teletubio ¡Shady está en Viper! ¡Eh! ¡Y está con su puto C5! ¡Buena! ¡No me puede matar! ¡Caño el burro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muérete! ¡Ay! Luxor ya no puede continuar... ¡Mi neto! ¡Dos! ¡Dos por uno! ¡No! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Por matarme! ¡Jajaja! ¡Ais! ¡Lukado es mi guardaespaldas, Güey! ¡Por eso! ¡No peee! ¡Este no, no sé cómo voy 44 kills y 68 muertes! Por feo Por feo Por que te Ah por fin Venganza Ay otra vez contigo Por feo No puedo disfrutar En todo el foto Por C5 Oye Pero que yo lo escuché primero Hijo de puta Esto se juega por el pene Cuando dijiste eso la verdad Esto mide menos Eso mide 0.5 metros Dos centímetros Buena feo Ese es el punto Uy que rata Thanks Me mando a nadie igual Tengo a 3 al lado mio Me esta braseando sandwich Y te gusta No Le puse un poco de mayonesa Mira son los mismos De siempre Es justamente Te juro que yo iba a matar a Lucho Pero apareciste tu No No Cuando estoy con Lucho Aquí con cuchillo Cosas malas pasan Tanto para el y para mi Estoy Estoy demasiado lejos de el Y me mata Si gente Estoy en el medio Lucho Para que yo gane Ya gané Por un asistencia Mi perdonía Oh yeah No Salud Ah no le gane a un Por un kill Por un pota kill le gane Silencio 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 en todo el mundo Me comio un sapi Caja de masos legendarios Ya acabé la misión especial Ya acabé la misión especial Perfecto me falta como de hora A ver vamos a hacer Que me toca en la caja de masos legendarios Puta madre Maso de bronce Maso de platino Maso de platino Maso de platino Oye Oye mi tambien Voy a hacer A ver silencio 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 Voy a hacer un mini opening de masos Voy a hacer un mini opening de masos Voy a hacer un mini opening de masos Espérate Escuchame Agua pedorada Agua pedorada Agua pedorada Agua pedorada Agua pedorada ¿Y que eso? Ya Tendrá que me toca Ok Agua pedorada Agua pedorada Ya mi toca A ver Laorsa Amba a ver Y YO duringy No me tocó Nada bueno Mabel de bronce Hermoso Gracias Si Así Es King gallito En M4-1 El Gales Es King gallito 4 badly Claro King gallo Para el GröB ¿Le salió chingoso Sí AWP A ver, mazo de la carga 3 Silencio No, perdón A ver, la carga 47 La pobreza A ver, mazo de la carga 98 No me toque nada bueno, güey Su corazón Su corazón A ver, mazo de la carga Inasegurado, mazo de oro Un poco común, hijo de puta Ey, me salió de nuevo skin plateado en la Hunter Bueno, aplausos Mazo del M468 No Vale Mazo del AWP platino Una rara Ey, alcance rojo Bueno, vale Ahora La sorpresa que les venía preparando Tal vez algunos Mazo con skin asegurado Mazo de skin Halloween, perdón Ah, ah 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 De ser hijo De ser hijo De ser hijo De ser hijo Y AWP, nada más Nada más, nada más ¿De qué estás hablando? ¡Cállate de puta madre! ¡Puta! ¿De qué estás hablando? ¡Fatech! La Fatech, bueno Está bonita, está bonita de la Fatech, me imagino Cuatro más, me falta más, nos faltan cuatro más ¡Pff! ¡Pero qué! ¡Oh! Lobo rojo plateado, silenciador para la DSR1 Y aparte el skin Halloween para la DSR1 Ah, bueno, bueno, bueno ¡Pff! ¡What the fuck! ¡Eso lo dije en un tato! ¡Pinche puerto! ¡Puerto, güey! ¡Pinche puerto! ¡Pesa, Addy! ¡Pesa, Addy! ¡Halloween para la FN4! ¡Se salió del corazón! ¡Se le salió con todo y estómago, hermano! ¡Se salió con todo y su... ¡Un ladrillo! ¡Halloween L11, carajo! ¡L11! ¡AWP o DM4, por favor! ¡AWP o DM4, por favor! ¡AWP o DM4! ¡NOOOOOO! ¡CALL 911! ¡FN4 otra vez! ¡Pendejo! ¡CALL l11! ¿Ella murió? ¡F familia loca! ¡NO! ¡Qué contenta! ¡AZUL! ¡ marido! ¡NOOOO¡ ¡Volteó a la mesa! ¡Inhalice, vigility! ¡Suscríbete al canal!